Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Uno de los jugadores más destacados de la próxima agencia libre es sin duda Bradley Bill. Probablemente el más destacado de todos, junto con Kyrie Irving, pongamos por caso, y un Harden que seguramente se va a quedar en Filadelfia. Entonces, a partir de eso, el nombre que nos queda básicamente es Bradley Bill. Y a partir de eso, hay que hablar un poquito de la situación de Bradley Bill que estuvo en el día de hoy en el podcast de Draymond Green. Draymond Green tiene un programa aquí en YouTube también en el que habla un montón de cosas y entrevista a jugadores. Y la verdad es que está buenísimo el show y habló en el día de hoy con Bradley Bill. Y Bill estuvo hablando un poquito de su situación y de lo que quiere para su futuro. Y realmente dejó algunas cositas bastante, bastante interesantes que vamos a comentar sin más dilación. Y vamos a hablar un poquito también respecto a esto del resto de equipos que pueden estar interesados en él. Y obviamente que también en el futuro, a corto plazo, digamos, para el equipo de Washington Wizards luego de esta situación. Así que comencemos sin más dilación. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, gambarita, ayuda un montonazo. Y empecemos hablando un poquito de lo que dijo Bradley Bill. Bradley Bill comentó en el stream, en el video, digamos, en el vivo que tuvo en el día de hoy Draymond Green, varias cuestiones. La primera es que, bueno, él quiere seguir en Washington y quiere ganar algo en Washington. Eso es lo primero que dice y es lo primero, obviamente, de trascendencia. Dice Bradley Bill, yo sé que, bueno, Washington está en la situación de, bueno, querer ganar. Obviamente Washington eventualmente, como todas las franquicias, eventualmente quieren ganar. Y ese además es mi destino y es mi objetivo también. El dinero es increíble realmente, pero más allá del dinero, yo quiero ganar dinero ganando partidos. Cuando puedes ganar dinero, ganando partidos obviamente es mucho mejor, dice. Pero lo que quiero también, más que nada en el mundo, es jugar partidos significativos, además de la parte monetaria. Quiero estar jugando a finales de junio, que es cuando, bueno, se disputan las finales de la NBA y todo esto. Bradley Bill realmente lo que está esperando, lo que está deseoso, es de obviamente tener de una vez por todas un equipo competitivo. De volver a ser ese equipo que realmente pudiera llegar medio lejos. Cosa que fue en su momento, la verdad, Washington no hace tanto con John Wall, allá por el 2016, 2017. Cuando John Wall todavía estaba sano y en buen nivel. Realmente era un equipo que peleaba en general en los playoffs. Nunca llegó tampoco a disfrutar unas finales ni nada por el estilo, pero era un equipo respetable al fin y al cabo. Cosa que el día de hoy está muy lejos Washington de ser eso. Yo creo que Bradley Bill al menos debe querer empezar con esa cuestión. Con el hecho de al menos tratar de acercarse un poquito más y dejar de ser un equipo que a lo largo de esta temporada no es ni siquiera un equipo de playoffs. Ni siquiera va a clasificar a play-in. La NBA aumentó el cupo, digamos, e inventó entre comillas el play-in para que más equipos puedan llegar a estar en disposición de pelear por algo. Hay 10 equipos de los 15 de cada conferencia que pueden entrar, digamos, al menos en esa situación. Y Washington ni siquiera está en ese sentido peleando eso. Entonces realmente la situación no es buena, por supuesto. Pero por otra parte, Bradley Bill sabe de la dificultad que tiene el equipo de Washington Wizards para atraer agentes libres. Tiene una cierta fama y una cierta reputación también el equipo de Washington que le cuesta un poquito algunos problemas internos, gerenciales, etcétera, etcétera. Que no vienen a caso en el día de hoy, pero realmente se les complica a veces. Entonces, a partir de esto, lo que tiene que tratar de hacer Washington es de, a lo largo de algunos traspasos que puedan llegar a conseguir, tratar de mejorar sí el equipo. Por su parte también, Bradley Bill agradeció, digamos, la llegada de Christoph Porzingis. Está contento con la llegada de Porzingis. Cree que puede ser un jugador que le puede sumar muchísimo a este tipo de Washington. Y bueno, a partir de eso, realmente su llegada le vino muy bien. Pero también, además de eso, sabe, digamos, y Draymond Green se lo hizo saber, que pudiera llegar a ser un jugador en tierra de nadie, entre comillas, o algo así se podría llegar a hacer la traducción. Esto implica ser una estrella, digamos, en un equipo que no lo acompaña demasiado. Y dice, es posible, es posible porque hay equipos que tienen una, dos, tres, incluso cuatro All-Stars. Esos equipos, bueno, han desarrollado a sus jugadores, han puesto las piezas, digamos, como para que funcione. Y es una posibilidad, eso es una posibilidad, dice él. Pero yo llego a un punto, digamos, en el que yo sé que esto es un negocio. Dice Bradley Bill, que lo tiene muy claro, obviamente. Washington también está buscando su mejor lugar, digamos, tampoco es que van a ser tontos ni van a ser algo que lo perjudique. Pero esto llega a un punto, dice, en que es un negocio. Y si vos crees que las estrellas, digamos, no están alineadas, cuando dice las estrellas se refiere a las estrellas, no a los buenos jugadores, sino a las estrellas de verdad. Como que las cosas no están saliendo del todo bien, obviamente todos van a ser lo que es mejor para ellos. Tanto él, que pudiera llegar a irse. Tanto Washington, que pudiera llegar a dejar ir a Bradley Bill. Porque esto es una cuestión muy a tener en cuenta. Bradley Bill puede firmar una extensión de contrato. Pero dicha extensión, estamos hablando de que Bradley Bill cobraría aproximadamente 50 millones de dólares al año. Y la realidad es que 50 millones al año es un montón de dinero. No solo para un jugador que ya es rico, no solo para las franquicias que son también muy ricas, obviamente. Sino en el hecho de que la NBA tiene un esquema salarial. Que es poco flexible, si se quiere. Y hay un tope salarial. Entonces, a partir de eso, cargarte 50 millones de dólares de un jugador en tus arcas, en tus libros contables, es un montón de dinero realmente. Y no te deja demasiadas posibilidades de hacer absolutamente nada. Entonces, siempre la cuestión aquí es ver qué puede llegar a querer hacer el equipo de Washington. ¿Qué es lo mejor para Washington? ¿Dejarlo ir y rearmar el equipo con el que tienen ahora? ¿Hacerle la oferta máxima a Bradley Bill como para quedárselo y realmente tratar de con Bradley Bill lograr cosas importantes? Yo siempre lo digo. O sea, si tu mejor jugador es Bradley Bill, la verdad es que es probable que no vayas a llegar muy, pero que muy lejos. Es al menos mi opinión, digamos. Por muy bien que los rodeen, no sé yo si Bradley Bill es una primera espada lo suficientemente buena. Como para llevarte, digamos, a muy, muy, muy buen puerto. Como para llegar a jugar los partidos a fines de junio, como quiere él. Eso, sinceramente, no estoy muy seguro. Entonces, a partir de esto, la verdad es que hay un montón de cuestiones a vislumbrar. Lo dejan ir, hacen un sign and try como para que se vaya a otro lado y reciben algo a cambio. Lo renuevan y se lo quedan. Son las tres posibilidades que tiene a día de hoy Washington. Yo creo que lo más factible a día de hoy es que lo renueven igualmente y se lo queden. Pero Washington también, a su vez, para contentar a Bradley Bill, tendrá que hacer otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser incluso perjudiciales para el equipo de Washington, sinceramente. Porque Washington tiene a día de hoy un equipo bastante joven, la verdad. Tiene un equipo con juventud, un equipo interesante. La verdad es que si uno pone los jugadores por juventud, justamente, nos damos cuenta que tienen una base interesantísima, la verdad. Isaiah Todd no ha jugado mal últimamente, la verdad, que ha tenido un rendimiento bastante decente y todo. Tenés un Vernon Carey que también ha llevado y es bastante joven. Y después tenés, sí, algunos jóvenes que sí son muy buenos. Tenés a Deña Azbija que tiene 21 años. Tenés a Daniel Gafford que tiene 23. Tenés a Corey Kisper que tiene 23 también. Thomas Bryan y Hachimura, 24 cada uno. Kyle Kuzma, 26. La verdad que es un núcleo bastante joven. También es cierto que Bradley Bill es bastante joven y porzingis también. Son dos jugadores que todavía tienen un trecho por delante, digamos. No es que son jugadores de treinta y pico años o algo por el estilo. Pero la realidad es que Washington, si se quiere quedar con Bradley Bill y quiere reconstruir en base a Bradley Bill y a porzingis, seguramente a la hora de querer hacer cambios, que es lo que van a tratar de buscar como para mejorar el equipo y ya poder competir la próxima temporada mismo, van a tener que traspasar a varios de esos jugadores anteriormente mencionados. A los Denny Azbija, a los Gafford, a los Corey Kisper, a los Thomas Bryan quizás, a los Hachimura eventualmente. Y es toda una cuestión. Es toda una cuestión ver cuál es la mejor posibilidad para el equipo de Washington. Incluso sus picks, los picks que puedan llegar a tener Washington, también es una cuestión a considerar de ver qué van a hacer con eso. Porque sinceramente, tampoco pareciera que alcanza. O sea, vos pones a Bradley Bill en este equipo, más allá de que esté por allí también porzingis. Y te queda probablemente un quinteto que sea, no sé, Bradley Bill, Corey Kisper, Abdiha, Kuzma y, no sé, y porzingis, vamos a ponerlo en este caso. Bueno, sí, o Hachimura y porzingis, o porzingis de cuatro y que juegue Gafford. No parece ser un equipo igualmente que te vaya a dar grandes cosas. Entonces, tiene que pensárselo muy bien Washington. Si quiere realmente romper todo el núcleo joven que tienen, como para traerle ayuda a Bradley Bill. O si quizás no sería mejor, con este núcleo que tienen, quizás tanquear el año que viene también. Tener un equipo más o menos, digamos, que pueda llegar a hacer más o menos lo posible como para mejorar un poquito y ver qué pasa. Tener un buen pick nuevamente y con este núcleo hacer algo. Y dejar ir a Bradley Bill o obtener a cambio de él algo interesante a final de cuentas. Algún pick de esta misma temporada, algunos jóvenes, algo que te puedan llegar a dar y que te pueda llegar a servir. No para ganar ya, está claro, pero como para tener un futuro un poquito más lejano quizás. Pero un poquito mejor al fin y al cabo. No sé yo qué va a hacer Washington, sinceramente. Hemos escuchado alguna que otra vez no hace tanto. Que el equipo de Washington veía con muy buenos ojos lo que hizo en su momento, por ejemplo, el equipo de Oklahoma City. Que le gustaba mucho la opción de Oklahoma City. Que le estaba gustando mucho la estrategia de Oklahoma City de romper absolutamente todo, cargarse completamente de picks y elegir muchos jugadores a ver cuáles te pueden llegar a salir bien. Que esa estrategia gusta mucho en los despachos del equipo de Wizards. A partir de eso no sería tan raro que puedan llegar a dejar ir a Bradley Bill o a traspasarlo eventualmente. La situación aquí también es que, bueno, por otra parte los dueños del equipo también lo quieren a Bradley Bill igualmente. El tema es que, como digo, o sea, es un precio caro el de Bradley Bill que tenés que pagar y que es complicado. Realmente rodear a Bradley Bill de un equipo que pueda llegar a ser lo suficientemente competitivo como para pelear. Entonces, bueno, como siempre digo también, en la NBA tenés que ser o muy bueno o muy malo. Si a Bradley Bill lo rodean más o menos decentemente puede llegar a ser el equipo de Wizards un equipo bastante bueno. Pero va a ser lo suficientemente bueno como para pelear de verdad el anillo contra un equipo como Brooklyn con Durante Irving. Con un equipo como Vax, con Giannis, Middleton y Shrug. Con un equipo como Boston, con Teltum y Shilen y todo el equipazo que tiene Boston realmente que funciona maravillosamente a día de hoy. También otros equipos que andan ahí en la vuelta y que obviamente son muy buenos como Filadelfia con NVIDIA y Harden. ¿Puede llegar a hacerle sombra a ese tipo de equipos con Bradley Bill, Porzingis y algo más que puedan conseguir? Es probable que no. Entonces, a partir de esto, ¿hasta dónde es lo máximo que puede llegar Washington como para decir, bueno, vale la pena pelear e ir por este lado o no vale la pena tanto y será mejor reconstruir quizás? Yo estoy más tirado hasta este segundo lugar. Dicho esto, creo que igualmente a Bradley Bill le van a tener que dar la oferta sí o sí porque perderlo gratis sería aún peor todavía que quedárselo. Pero yo creo que lo ideal sería que Bradley Bill, bueno, renueve por la oferta que sea y ya verás la próxima agencia, la próxima fecha límite de traspaso, vamos por caso o por allí. Ya verás, digamos, de buscarle la vuelta, de buscar alguna alternativa. Se dice que Miami es un equipo que lo quiere, por ejemplo, a Bradley Bill. Entonces, a partir de eso, podría llegar a ser medio factible, digamos, que puedan hacer algo, que te puedan dar algo interesante al fin y al cabo. Como para llevarte a Bradley Bill junto con algunos jóvenes de los que tiene Miami y hacer algo interesante. Como para, no sé, lograr, digamos, dar vuelta a esta cuestión y lograr tener un equipo mejor a futuro lejano. Quizás no tanto en este, pero reitero, o sea, me parece que igualmente un plan de establecer la reconstrucción con Bradley Bill y por sí es como que no sé si me gusta demasiado. Sinceramente, debo reconocer. Pero bueno, bastantes equipos están tras Bradley Bill. Veremos qué sucede con él. Seguramente la próxima agencia libre tengamos unas cuantas novedades respecto a esta cuestión. Otra opción siempre es Boston. Se ha hablado muchísimo de Boston en general. Boston puede también hacer algo al respecto. Si da, pongamos por caso, a Horford. Que para qué querrán Horford a Washington, dicen ustedes. Para nada, seguramente. Pero a Horford le queda un año solo de contrato. Lo pueden cortar, lo pueden traspasar a un tercer equipo y podría llegar a funcionar todo bastante bien. Y a partir de eso, si Boston está dispuesto a dar a Pritchard, a dar a Nesmith, a dar por lo menos tres primeras rondas o algo así, bueno, podría ser una oferta que también a Washington le pudiera llegar a servir. No está mal tampoco. Como les digo, yo creo que tendrían que evaluar bien cuáles son las posibilidades y a partir de ahí tratar de buscar alternativas. Pero realmente la situación es compleja y se la tienen que pensar mucho, creo yo, respecto a lo que quieren hacer los Wizards con su futuro. Así que bueno, hasta aquí el video hablando un poquito de esta situación. Si les gustó, obviamente, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo. Y nos vemos la próxima.